Tú que estás en los cielos Escucha mi voz como un perfume a tus pies Recibe mi alabanza tan pura y dulce como miel Para que provoques tu presencia en mi ser Oh Jesús, hoy te quiero agradecer Por un nuevo día y otro hermoso amanecer Úsame, te lo pido por favor Que sin ti no tengo un destino Y en tus manos soy mejor Alzaré mis manos ante tu presencia Y ven, toma mi vida como lo haces tú Y llánala de tu Espíritu Santo Viviré amando cada esencia y tuya Y sé que harás de mi nueva criatura Y cuando llegue el día Te conoceré, te abrazaré Y al fin te besaré Ante ti me postaré Quiero ser un vaso nuevo entre tus manos Y adorar tu ser que tu nombre sea exaltado Llévame, álex, te asiste tu presencia Donde pueda sentir tu fuego Purificando todo mi ser Oh Jesús, hoy te quiero agradecer Por un nuevo día y otro hermoso amanecer Úsame, te lo pido por favor Que sin ti no tengo un destino Y en tus manos soy mejor Alzaré mis manos ante tu presencia Y ven, toma mi vida como lo haces tú Y llénala de tu Espíritu Santo Viviré amando cada esencia y tuya Y sé que harás de mi nueva criatura Y ahora y cuando llegue el día Te conoceré, te abrazaré Y al fin te besaré Ante ti me postraré Altyazı M.K.